¿Qué es la buena educación? Las personas no se abordan por detrás, por detrás abordan los enemigos, los ladrones, los asesinos para matar, la gente educada aborda por delante, dice buenas días si es de día, buena mañana, buenas tardes si es de tarde, buenas noches si es de noche. Luego le pregunta ¿cómo está? Si esa persona tiende la mano, se le da la mano, si no tiende la mano, se le da la mano. Si pone la cara para un beso, se le da el beso, si no pone la cara para el beso, no se da el beso. Esos son modales. No siempre hay que agarrar, no siempre hay que besar. Depende. Y ya. Si esa persona te da conversación, conversas. Si no te da conversación, hasta luego y cada quien sigue su vida. Y más que todo en una clase espiritual, en una actividad espiritual, hay que ser supremamente educado, cortés. ¿Por qué? Porque el avatar de la era es el príncipe Ráculsi, conde de San Germín y rey de la Edad de Oro, conde príncipe y rey, un ser de la nobleza. Y nosotros somos sus estudiantes. Ahí sí es verdad que digo, que el que no le gusten los modales nobles y de las cortes, aquí no se puede sentir muy bien. Porque aquí el que dirige es un rey, un conde, que es un príncipe. Y nosotros que somos sus hijos, más o menos, digo más o menos, para no ser tan estricto, tenemos que comportarnos parecidos. Por eso nos tenemos que vestir también bien, porque nadie va a la corte mal vestido. Los que han instaurado esta enseñanza en Estados Unidos, que fue donde empezó esto, se visten con joyas y trajes largos para las actividades. No sé si han visto las transmisiones en Argentina, que también todos los chicos de corbata, todas las mujeres de traje largo, siempre les digo, no tienen que comprarse ningún traje largo. Ese traje que usaron para la última boda donde fueron, o han ido a varias bodas y tienen esos trajes guardados, porque ya todo el mundo se los vio, úsenlo para la metafísica. Y vengan bien elegantes, ¿por qué? Porque esa radiación del traje correcto, vestirse bien, usar las joyas, atrae la radiación de los maestros. Y hay un punto, y se los quiero decir, que aquí ustedes no lo disfrutan mucho, pero se puede disfrutar. Y es que no solamente se dé la actividad intelectual de comunicar la información metafísica, sino que los maestros vengan. Y veo, porque todo se comenta, que en los grupos, en los centros, en las escuelas que tienen, hablan de las actividades que dan y nunca me cuentan que vino la radiación de un maestro. ¿Ustedes saben por qué? Porque no la procuran, porque no la buscan. Y era al revés cuando yo empecé a estudiar esto, con los grupos donde me inicié, que era que los maestros venían a todas las clases, la gente lo que hablaba era, ¿qué radiación, qué energía? Y uno aprendía, era por energía y por radiación. Eso sucede, pero el grupo, las personas que vienen, tienen que estar preparadas para eso. Vestidas adecuadamente, decentes, los teléfonos no pueden equivocadamente sonar, un solo teléfono que suene, un inalámbrico que suene de esto, perturbaría todo y evitaría que esto sucediera. Es mucho, no lo sé, pero esto es lo que nosotros somos. Por eso la gente linda, culta, bella, viene a estos grupos y está con nosotros. El que no le guste puede cambiar su opinión y empezarle a gustar. Y el que no, bueno, lamentablemente es como un restaurante chino, donde usted no puede ir a buscar comida vasca. No hay, pues aquí no hay otra cosa, sino lo que le estamos diciendo.